Cada año, uno de tres ancianos se cae, enviando uno de cada 17 al hospital. En todo Estados Unidos, los bomberos responden a más caída que incendios entre los ancianos. Evita ser una de estas estadísticas que está en tus manos. Simplemente haz estas cosas. Haz ejercicio regularmente. El ejercicio te ayudará a tener fuerza y mejorar tu equilibrio y coordinación. Tómate tu tiempo. Levántate despacio de las sillas. Siéntate derecho en un momento antes de levantarte de la cama o de una silla. Párate y equilíbrate antes de caminar. Puedes prevenir una lesión. Mantén las escaleras, pasillos y caminos despejados. Quita cables, ropa y otras cosas que estorben en el paso. Además, pon pasamanos fáciles de agarrar a lo largo de ambos lados de las escaleras. Asegura buena iluminación dentro y fuera de tu casa. Usa luces nocturnas o una linterna para alumbrar tu camino en la casa de noche. Prender la luz antes de usar las escaleras y tener buena iluminación arriba y abajo de las escaleras. Usa alfombras antideslizantes y barras de apoyo. Las alfombras antideslizantes nos dan más seguridad en la bañera y en la ducha. Usa alfombras antideslizantes también afuera de la bañera y de la ducha. Con barras de apoyo en la pared al lado de la bañera, ducha e inodoro. Cuidado con las superficies disparejas. Asegúrate de que los pisos de adentro no tengan riesgos de tropezones. Usa solo tapetes pequeños con respaldo antideslizante. Siempre alisa las arrugas y pliegues de las alfombras. Usa zapatos resistentes que calcen bien. Los mejores son zapatos de tacón bajo con suelas antideslizantes hasta dentro de la casa. Si te caíste y necesitas ayuda médica, llama al 911. Una caída puede causar fracturas de huesos como muñeca, brazo, tobillo y cadera. Las lesiones en la cabeza pueden ser muy graves. Sigue estos consejos. Evita caídas y mantente seguro. Thank you for watching. For more information, go to polk-county.net. ¡Suscríbete al canal!